Una hora, una hora y media, y quiero que sí quede claro. Porque si tú te haces experto en manejar esto, vas a poder hacer lo que yo hago aquí. Yo aquí tengo gente visual, gente sensorial y gente auditiva. ¿Qué es lo que les decía? Que ustedes van a descubrir que leí en ustedes. Entonces yo sé quién es visualón, quién es sensorialón, quién es... Funciona muy bien. El auditivo va a decir, cuéntame, explícame, dime. Fíjate, ¿cómo funciona? El niño auditivo o la mamá visual. El niño está escribiendo, está jugando y la mamá le da una instrucción. ¿Qué dice la mamá visual? ¡Mírame que me estoy hablando! Y el niño, mamá, te escuché, mamá. A ver, ¿qué te dije? ¿Me dijiste esto? ¡Ay, qué inteligente! Sí, sí, es inteligente, pero además, él es auditivo. ¿Con qué se escucha? ¿No? Pero el que no sabe esta parte, quiere que lo vean, para que se sienta atento. Ni me peló, no me volteo a ver.